Hola, miren, me llegó este paquete de Amazon. Estoy esperando mi computadora, pero nada que me llueva. ¿Qué es esto? Esto, se me hace que tengo unos zapatos que le ordené a Sally. ¿A qué no le quise abrir paquetes? ¿Qué hubiera sabido que me llegara la computadora? ¿Miren qué padres? ¿Cómo andaron hasta con calceta? ¿Miren este zapato? ¿Miren qué suaves? Esto se los compré a Sally. ¿Venido con zapatos buenos? ¿Miren qué bonitos? ¿La taza de abuelo? Esto para mí me gusta. Pero yo necesitaría unos zapatos más sencillos. ¿Me importa? ¿Y me llevo 30 escarceles? ¿No me hicieron? ¿No me gustan? ¿No me gustan? No me les pongo una petrojera de los zapatos. Tienes como maillito. Porque si he notado como que se te... Te ponen estos zapatos, se ven como botitos. Pero tienes que dejarlo aquí atrás. Que no se mete tan fácilmente. Yo tengo botines y batalla para ponernos. ¿Ven? Le cargue dos pares. Ay, me estaba rubiendo. Le cargue dos pares. Ya me llevo el otro. Son con unos grises. Son diferentes. Un poquito el material es diferente. ¿Están suaves? Estos sí me llegaron por acá. Había encargado unas mascarillas. Ya tiene como dos meses que las encargué. Y que tren se me convierte. Así que, pues, vamos a hacer las propias mascarillas. Si no, ya hay de otras. Oye, esto. Fue un pequeño videito más grande. El patito que me llevo. Y no tiro la bolsa así. Estoy segura que les quieran. Los zapatos tienen que estar ahí. ¿Saben qué tiene el calip? Que ella sus zapatos no los quiere tirar. No hay nada del mundo. Tenía los zapatos viejitos. Y no los quería tirar. Se los quería desapareciendo poco, poquito. Y aquí, acá se le hagan los zapatos. No lo vemos. Pobre señora. Y la otra cosa que tiene ella. Fíjense que no la hago. Que se ponga calcetín. Fíjense que yo que no puedo traer mis zapatos sin calcetín. Y a ella no le gusta, no le gusta. A veces la hago. No sé si a fuerzas que se los pongan. Porque le está jalando el zapato de abajo. Y ustedes saben su tal y luego ya se quita mucho los zapatos. Y luego se ponen los zapatos con los pies tiernos de tierra. Y pues, no crean. Yo sí ando atrás de ella. Y pues, este... Con estos zapatos sí están suaves. Ya tiene que cambiar. De por sí los zapatos saben que tenemos que cambiar el zapato seguido. No podemos durar con zapatos mucho tiempo. Sí. Digo, cuando se puede, ¿verdad? A veces no se puede. Pero la gente que puede cambiar el zapato. Yo, yo agarro un zapato barato. De verdad, yo no compro nada caro. Ustedes pueden ver que yo no tengo nada caro. Todo económico, todo barato. Este, la segunda, agarro cosas. Si yo mismo que hay zapatos que son nuevos. Porque llevan cosas nuevas, ¿eh? Son regalos que les dan y los guardan. Y no los usan. Y van y les donan a las grandes y son nuevecitas. Y yo agarro esas cosas. Me toca la suerte de encontrar cosas. Y las agarro. Y entonces sí me les pongo. Y que sean de mi medida. Porque yo también hijo con este cuerpo. Y con mis pies que se me hinchan. Pues no es fácil, ¿verdad?